Buenos días, somos del Colegio Estritor Kennedy, mi nombre es Sergio Ángel y estamos en el proyecto para la Tarea Español. Estamos aquí con Jack, en el departamento de YouTube. Gracias a ustedes. Unas preguntitas para ti, ¿cómo fueron los comienzos de TV? Pues los comienzos, creo que como cualquier otro comienzo de un canal de YouTube, el proceso de creación de qué íbamos a hacer, la creación de vamos a hacer algo, crear contenido, tenemos estos talentos, ¿qué tal si subimos videos para YouTube? Creo que la gran mayoría de canales en Colombia han empezado así, como medio un hobby más o menos. Y bueno, Lucas y yo nos encontramos, compartimos muchas historias, muchos conocimientos y se nos ocurrió la idea de hacer un canal para YouTube, en donde pudiéramos plasmar lo que sabíamos hacer y eso fue. Bueno, ¿qué proyectos tienen de aquí a un año, a cinco años y a diez años? Bueno, proyectos hay muchos, la verdad, y a tanto tiempo creo que uno imagina muchas cosas, pero proyectos es ser uno de los canales más grandes de Latinoamérica. Bueno, pues lo principal y es lo que queremos ahorita a un corto plazo es que toda Colombia se entere que hay un movimiento en YouTube y pues que toda Colombia conozca lo que hacemos en el canal. Y pues ya un proyecto así a diez años es quizá poder tener ya una organización, algo muy bien estructurado, en cuanto a producción de contenido para la Internet y ser pioneros y ser líderes de una comunidad que ojalá de aquí a diez años sea muy grande y que quién sabe que nos tenga deparado el futuro con el Internet de aquí a diez años, con lo rápido que se mueve. Bueno, yo siendo un líder creo que ustedes tienen mucho talento y esperamos que sigan así, seremos privados también de Viviana y esperamos dos éxitos para ustedes. Una última preguntita, ¿con qué clase de personas les gustaría trabajar? Son proyectos nuevos que se vienen y queremos saber quiénes son también personas que los motivan. Pues personas, a youtubers conocidos que admiremos, nos gustaría trabajar con varios de Estados Unidos que son de los top youtubers, Mr. Guitar Man, Daystorm, Smosh y bueno, entre muchos. Y proyectos pues que estén naciendo. Digamos que ahorita se está gestando todo un grupo de youtubers, de gente que se está animando, de gente que está siendo motivada por los videos nuestros y por los de DVD, por los de todo lo que estamos haciendo esta onda. Y pues, no sé, yo creo que el camino irá diciendo con quién uno se debe. Y capaz también en esto juega mucho lo que es la química, ¿no? Con la persona que uno se lleve, se encuentre, se entienda, capaz en cualquier momento sale un video. Y así siempre pasó con todos nosotros, con Villalobos, con Paisa Vlogs, con todos los que nos fuimos encontrando en el camino, con Mario, con DVD, todo fue como una química, fue como ellos, o sea, nos entendemos, fue todo. Y fueron saliendo videos, fueron saliendo proyectos y pues, ojalá, ojalá salgan muchos buenos youtubers de ahora en adelante y pues nosotros nos esforzaremos mucho para seguir llevando el nombre de Colombia muy alto y lejos en el mundo quizás con este contenido que pues hasta ahorita estamos produciendo.